El final, el final, el final de nuestra historia y no escucho el pinche grito Así es hermanos y caballeros, es el éxito internacional en Alex de YouTube, lo posicionaron Viene, 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 viene Y este es el destino, tiene un buen El final y caballeros, es el éxito internacional en el final de nuestra historia, las playeras oficiales Saludos para Ramones, saludos para Ramones, son presentes, para Gallos Pérez de Patrasco. Saludos para Ramones, saludos para Ramones, saludos para Ramones. Gracias por el amor de siempre, Grupo Quintana se agradece siempre, ¡gracias! Grupo Quintana Los internos en el Salvador del 2022, ¡gracias! ¡Muchas! ¡Muchas y damas y caballeros! ¡A ver, ahora ve, a ver! Ustedes ya escucharon el éxito en todos lados, en los canales de YouTube, ¡todo! Pero la frase histórica comanda en 700 millones de revoluciones en YouTube. En vivo la decimos juntos, ¡me ayuda merecida! ¿Y tu partida fue? ¡El final de nuestra historia! ¿Cómo? ¡El final de nuestra historia! ¡Viene! ¡Viene! Grupo Quintana ¡Saludos a la familia por estos 100! ¡Eh! ¡Viene! ¡Viene! ¡Oye, qué sabor! ¡Con el acúdico mayor! ¡Y el acúdico... ¡Logas, locas, locas! ¡A ver, saludo para Mamina Barranco! ¡Y el final de nuestra historia! ¡Viene! ¡Saludos también a la salvadora Alejandra Armini, a la familia de La Cruz! ¡Y saludo al grupo León, del Mujero de la Voz! ¡Manuelas, locas, locas y demás! ¡Gracias por el apoyo, bienvenido! ¡Gracias a todos los amos de saludar! ¡Viene a 2022! Grupo Quintana ¡Com-om-om-om! ¡Gracias por ver si vayas a seguir! ¡Com-om-om-om-om-om! ¡Gracias por ver si vayas a vivir! ¡Venga envidia para Mahà! ¡Venga envidia para Mahà! ¡Vاي % 7 o 설명-om-om-ol! ¡ ETF ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!